Quisiera morirme de una buena pena Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste lo peor que he vivido Dime con dinero Cada vez se llega a los malos fracos Yo olvido de ella Ella me cambió por otra sonrera No quiere volver, doctor, que no vuelva Porque ya no quiero saber en tu vida Yo no he supuesto que solo me anima A través del vaso yo no sigo Porque como loco la sigo queriendo Vino queriendo Eso Eso es un amor A ver, para ahí para seguir Recio pae Recio Un, dos, tres Dime con dinero A ver, para ahí بت A ver, paraoul, que no vuelva Porque ya no quiero A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo La sigo queriendo